La vida Melech nos reveló. Entonces si ustedes se fijan, en Varejino Chi, con mucha, mucha, mucha atención, Varejino Chi es un, ¿qué dice? Se dice en francés, parafrasea, ¿se puede decir así? Parafrasea la creación. Pero con diferentes detalles. ¿Está bien? Y lo que más me importaba a mí era ver cómo explicaba Ardua, Elohim, etc. ¿Verdad? Y ahí me meto también un poquito en el segundo día de la creación. Porque, esto lo digo muy rápido, porque el día que menos se conoce, de donde más errores hay, es en el segundo día de la creación. ¿Qué pasó en el segundo día de la creación? Bueno, al nivel del derajan muchas cosas. A veces hay un libro de Varejino que también hay muchos científicos que saben de ciencias, pero, lo digo con todo respeto, no saben de Torah. Entonces a veces toman, por ejemplo, puede haber un científico que va a escribir un libro sobre Varejino, etc. Gracias. Gracias. Gracias.